Todos los matrimonios pasan por temporadas mejores y peores, una situación que entra dentro de la normalidad. En ocasiones se nos van acumulando numerosos problemas de los que por falta de tiempo no llegamos a conversar para solucionarlos. María Solano nos explica cómo entender las crisis como una oportunidad para crecer. ¿Cuándo debe una pareja empezar a plantearse que tiene un problema? En el momento en que siente que su vida no es satisfactoria por lo que sea. También, por supuesto, en el momento en el que siente que una tercera persona podría llegar a gustarles o formar parte. Entonces en ese momento tienen que sentarse a hablar. ¿Cómo nos sentamos a hablar con la otra parte? Nos tenemos que sentar a hablar con mucha tranquilidad, porque uno de los problemas que solemos tener en ese tipo de conversaciones es que tendemos a criticar al otro en vez de hacer un tipo de comunicación constructiva, siempre aportando cosas positivas. Es mucho más fácil decir las cosas de tal manera que el otro las sienta como una oportunidad para hacer más feliz a la pareja que decirla siempre como un reproche. Con lo cual tenemos que cuidar muchísimo las formas al ponernos a hablar. Es verdad que para eso necesitamos tener tiempos específicos que la pareja pueda utilizar. ¿Eso significa que tenemos que ocuparnos de que los hijos se queden fuera? No. Sencillamente se trata de que hay momentos en los que podemos incluso decir a los hijos dejad un rato a papá y mamá, podéis jugar a algo, estad entretenidos porque papá y mamá van a charlar un rato tranquilamente. Lo que es también muy importante es considerar que toda charla, todo proceso comunicativo engrandece al matrimonio. Esto implica también que todo un momento de pequeña discusión sobre cualquiera de los temas va a ser fructífero siempre y cuando la pareja consiga llegar a una conclusión. La conclusión normalmente implicará que una de las dos partes ceda, pero siempre va a ser beneficioso para la comunicación en la familia. Cuando veamos que nosotros mismos no podemos hacer frente a lo que está ocurriendo, es muy recomendable acudir a un especialista. En España todavía no se conoce muy bien la figura de los orientadores familiares y de los mediadores y mediadores preventivos. Sin embargo, en Estados Unidos está muy implantada esta figura. Son personas que tienen muchísimo conocimiento sobre cómo funcionan las parejas y les ayudan a encontrar sus propias vías de solución. No interceden por ellos, no resuelven los problemas, pero sí que consiguen una comunicación muy fructífera. Si nosotros detectamos que hay un problema bien dentro del matrimonio, bien con alguno de los hijos que está afectando al conjunto de la familia, una persona externa nos puede ayudar a ver las cosas con mayor claridad y asentar las bases de una próxima solución. Para padres que quieren ser mejores padres, nos vemos en Hacer Familia.